Buenas noches, de nuevo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Con Carla, con Pablo y con Vicky, pensamos que estaría bueno generar un espacio de conversación sobre esta modalidad. El curso que estamos realizando se llama Transmisión Transgeneracional, Memoria y Cartografía. Y a partir de los contenidos que ahí estamos trabajando, como siempre nos ha sucedido estos últimos años a quienes estamos investigando sobre la temática que recibe en diferentes nombres, que nosotros le denominamos afectación en los procesos subjetivantes, sobre todo yo he trabajado sobre la segunda generación, vinculado al terrorismo de Estado. Nos pareció bueno generar un espacio en facultad para poder trabajar esta temática. Entonces la idea es que Gerardo Bertano pueda transmitirnos la experiencia y los elementos que surgen de la Comisión Investigadora Parlamentaria de Diputados y que Bartemar Taroco, de Crisol, pueda trabajar sobre algunos de estos elementos y lo que Crisol ha dispuesto en este periodo. Y a partir de ahí, para nosotros, voy a hacer el mejor esfuerzo de que podamos generar, a partir de preguntas o intervenciones, algunas discusiones que nos generen ciertos planos de consistencia para pensar la temática convocante. Así que, más o menos, vamos a trabajar media hora cada uno de los expositores y yo simplemente voy a tratar de abrir el juego a la discusión. Vamos con Gerardo. Buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, agradecerle la invitación. Y bueno, además, es realmente un gusto poder estar nuevamente acá en mi facultad, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de todos y todas las que estamos acá. Voy a intentar hacer una síntesis más corta, a ver si en 29 minutos puedo redondear, pero hay muchas cosas que se han compartido públicamente y eso está bueno. Yo creo que el principal aporte que se ha dado en este trabajo de la Comisión Investigadora sobre los archivos de inteligencia militar y policial es que se ha puesto encima de la mesa un tema que hasta el momento no se había podido profundizar del todo. Y que vaya si esto tiene muchos elementos para analizar desde el punto de vista de la psicología. Por ejemplo, yo me encontré con muchos compañeros de militancia que en la década del 90 entraba al 2000. Ellos percibían la sensación de estar vigilados, percibían la sensación de estar espiados. Pero, como pasa muchas veces, esas personas, ese compañero o esa compañera era acusado de paranoico. Era, ¿no? ¿Cómo estás loco? En realidad esto, ¿qué va a seguir pasando en democracia? Entonces, después que esos compañeros o esa compañera se vieron, por ejemplo, en el archivo, ¿no? Y vieron que ahí estaban registradas todas sus actividades, y cuando digo todas sus actividades, digo todas sus actividades, durante tres o cuatro años, fue para esos compañeros y para esas compañeras como una especie de alivio, ¿no? O sea, por un lado, en el sentido, bueno, lo que yo vivía, lo que yo sentía, lo que yo percibía, pasaba. Y por otro lado, la preocupación de que se dio una continuidad al trabajo del terrorismo de Estado en democracia. O sea, si uno analiza conceptualmente cómo se dio el espionaje en democracia, básicamente es la misma forma, el mismo método utilizado previo a la dictadura, durante la dictadura, y obviamente con posterioridad. La principal diferencia es que la fuente de información en la dictadura se lograba a través de los interrogatorios. Cuando eran presos los compañeros y las compañeras, obviamente en una sesión de tortura, ahí se intentaba sacar información de los compañeros y las compañeras. Esa era la fuente de información privilegiada que tenían los militares y los policías. Pero los objetivos en cuanto a destruir el movimiento social y el movimiento popular eran los mismos. O sea, y no solamente estaba focalizado en los partidos de Ikea, fue sobre todo en los partidos políticos. Y no solamente estaba focalizado en el movimiento sindical o en el movimiento estudiantil, que son, digamos, las tradiciones clásicas de nuestro país. Por ejemplo, hay muchos datos de... Justo que en esta semana estamos en la Semana de Diversidad y estamos discutiendo toda esta temática. Fueron espiadas las primeras organizaciones de personas que se nucleaban para pelear por sus derechos a nivel de sexualidad. Hay varios memorándum, uno de esos fue conformado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Policía, que era sobre las marchas de homosexuales. Así es como ellos lo titulaban, ¿no? Y ahí estaban, obviamente, los principales protagonistas, los principales impulsores de esas movilizaciones, bueno, fichados en ese tipo de archivos. Pero también espiaron reuniones de espadas. ¿No? Uno de repente dice, bueno, los partidos políticos, los movimientos sociales, que ya está mal, de pique, ya está mal. Pero imaginémonos el nivel de ensañamiento contra las expresiones de organización social, de organización popular en el Uruguay, que integraban, se metían, como de repente podía ser ahora, ¿no? En esta reunión, pero en una reunión de padres, fotografiaban a las maestras, a los maestros, a la directora de la escuela, a los padres, y luego informaban que se había discutido en esa reunión de padres, que era lo que pueden llegar a discutir cualquier reunión de padres y de madres, ¿no? La situación de la escuela, la situación de edilicia, los horarios, la comida, de los gurises, o sea, eso era lo que se estaba espiando, ese era el objetivo de investigación. Entonces, es importante que esto se tenga presente. ¿Cómo estuvieron con omnifresencia en todo lo que pasaba en una sociedad? Y esto está bueno para pensar lo de la psicología, ¿no? Yo cuando veía esto imaginaba el panóptico, ¿no? Y lo que describía Foucault, el efecto automático del poder sobre la persona que se siente vigilada, aunque no sabe si está siendo vigilada. Pero ese es parte de un efecto social, psicológico, en la subjetividad de las personas del fenómeno del espionaje. O sea, el dar la sensación de que permanentemente estamos vigilados. Y el hecho de haber encontrado este archivo tiene ese doble acuerdo. Por un lado, el mérito de quienes lo contratan, pero por otro lado, quienes lo dejaron, el archivo, no ponés que se oliva un archivo de tres millones de microfilmaciones, tiene un doble sentido. Por un lado, el mensaje de la impunidad. mire lo que dice, está acá, no sé cuáles van a poder ser las consecuencias. Y por otro lado, es el efecto en el presente, o lo que podría llegar a generar el efecto en el presente, ¿no? Si pasó todo esto en democracia, ¿por qué no puede seguir pasando hoy? Y ahí es un concepto que trabajó el FBI en la década del 50, en la década del 60, que es el etionaje como paralizador de la vida social. No quiere decir que siempre suceda, pero puede llegar a suceder, ¿no? Porque vos te sentís vigilado. Sabés que a tus compañeros los espiaron, sabés que a tus compañeros de, no sé, de facultad, del centro de estudiantes, del espacio de trabajo, los espiaron, ¿por qué no me van a estar espiando más a mí? Y eso puede tener un efecto paralizado, no quiere decir que siempre lo tengan. Porque ahí aparece la lógica que viene a romper justamente esa forma de dominación, porque el etionaje es una forma de dominación de los poderosos. Fueron realizadas estas prácticas de etionaje ilegal con recursos del Estado. No fue una persona hilada, un lobo solitario, o algunos que se quedaron con la visión nostálgica del terrorismo altado y la electoral de nuestro país. No, esto fue institucional. Fueron todas las agencias de inteligencia de nuestro país. Fue la inteligencia militar, fue la inteligencia policial. y estuvieron obviamente por dentro de los ministerios porque ahora resulta que nadie los nombró a los directores de inteligencia militar. Pero todos los directores de inteligencia militar de la DGID, de la Dirección General de Información y Defensa, que es la principal protagonista del espionaje, eran personas, eran militares que eran nombrados por el presidente de turno y por el ministro de defensa. O sea, nadie llegaba ahí por casualidad o a través de una rifa para estar al frente de ese tipo de organizaciones. Entonces, creo que conceptualmente esto es importante para definir el espionaje como eso, como una práctica que vino a intentar paralizar, neutralizar la sociedad, la sociedad movilizada, la sociedad organizada. ¿Sobre qué foco principal pegaban ellos? Bueno, sobre el foco de la lucha contra la impunidad. O sea, y por eso esto abre las tesis o la formulación de que es una continuidad del terrorismo de Estado lo que pasó en democracia. O sea, el espionaje vino a proteger a los violadores de los derechos humanos. El espionaje vino a perseguir a las víctimas del terrorismo de Estado en democracia. Y por eso está siendo delistas de compañeros y compañeras militantes por los derechos humanos. Entonces, si había un compañero de una compañera que hacía una denuncia pública en un medio de prensa escrito o radial, esa persona se integraba a una lista donde inteligencia militar después, no sé cómo la usaría, pero por algo lo integraba. Estaban integrados así. Por algo inteligencia militar financió y esto es prueba, allí un gran un gran un gran trabajo que hicieron periodistas que presentaron el trabajo en la Facultad de Información y Comunicación hace poquito. Estuvo Glixen, estuvo Amanda Muñoz, Betiana Núñez, Mariana Cianelli, estuvieron trabajando en un proyecto de investigación y se focalizaron en el trabajo sobre el espionaje en el voto verde. Y ahí ella ponía como ejemplo un caso que inteligencia militar financiaba la publicidad, una parte de la publicidad a favor de la ley de impunidad. O como en un espacio institucional de las Fuerzas Armadas se les daba orden a algunos agentes de inteligencia militar para que desarrollaran una campaña en defensa de la ley de impunidad. O sea, esto es importante que nosotros lo podamos también establecer porque no fue un empionaje que estuvo ahí por costumbre que siguió fruto de las dinámicas institucionales. No, es porque existían objetivos, verificaciones de las agencias de inteligencia para proteger a los represores en dictadura, para neutralizar la lucha del movimiento social y político partidario, democracia que entendía que ese no podía ser el camino en Uruguay parado sobre la ética sobre la ética de la verdadera justicia. Claramente lo que se demuestra en este archivo es que hubo una continuidad como les decía de las prácticas y de los actores. O sea, las víctimas fueron las mismas pero también los victimarios, también los responsables de la violencia. O sea, fueron los mismos que estuvieron en el OCOA de Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas creado en el año 78 y supuestamente disuelto en el año 85 y, por ejemplo, el CID, el Servicio de Información de Defensa, que era la agencia de inteligencia predilecta, digamos, de la dictadura. Esos responsables que estuvieron en el OCOA y que estuvieron en el CID eran casi los mismos los que estuvieron después, en distintos años, al frente de la Dirección de Información y Defensa de la DGID. Pero lo mismo pasó en la policía. En la policía, quien estaba ahí en el año 82, que fue Máximo Costa Rocha, siguió hasta el año 89 en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. O sea, fíjense que estuvo todos esos años, los últimos años de la dictadura, donde muchos gurises como ustedes, estudiantes de secundario universitario, eran conducidos ahí a Maldonado y Paraguay, eran torturados, eran masacrados bajo la responsabilidad de este hombre. O sea, aún sabiendo quiénes eran estos personajes al frente de los OCOA, el principal organismo represor que tuvo la dictadura, donde desaparecieron decenas de compañeros y compañeras, eran después los que estaban al frente de las Direcciones de Inteligencia y Democracia. O sea, ¿qué podíamos esperar como resultado de esas personas? O sea, acá, la responsabilidad es ineludible de los gobiernos que estuvieron del año 85 hasta el año 2003, y pongo 2003 porque es hasta la fecha que va el archivo. Otra de las cosas que no pudimos establecer en la Comisión Investigadora, cuando todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿y esto sigue sucediendo hoy? Y yo no sé si sigue sucediendo. No lo puedo afirmar, tampoco lo puedo negar. Y lo que sí está claro es que si no condenamos públicamente estas cosas, puede llegar a suceder que siga pasando. Porque si esto es gratis, si acá no pasa nada, si no hay responsabilidades sobre aquellos que atropellaron la Constitución, atropellaron la democracia, atropellaron la normativa legal de nuestro país, y bueno, se da carta libre para que suceda lo mismo, para que se vuelva a repetir. Entonces, creo que es importante que se juegue en ese día y vuelta, en ese pasado que no es tan pasado, porque si hay algo que se demostró en este análisis del archivo es que en realidad los que tenían los ojos en la nuca no necesariamente eran los militantes por los derechos humanos. Porque si hay algo que se le achaca o se nos achaca a todos aquellos que luchamos contra la impunidad es que nos quedamos en el pasado y que eso da la vuelta a la página. Bueno, los que se olvidaron la vuelta a la página, en serio, para construir un Uruguay instinto, un Uruguay democrático, fueron los que llevaron adelante la espina general. Y esto tiene importancia en el hoy, tiene importancia en el hoy, por los efectos que había dado al principio, por los efectos del punto de vista psicológico, del punto de vista organizativo, del punto de vista social. Pero tiene efectos si no somos capaces de que haya esa condena pública, esa condena social. Y por eso le recato lo que pasó la semana pasada en el Parlamento, ¿no? Porque fue un hecho histórico. Primero, fue histórico que existiera una comisión investigadora que analizara las labores de los servicios de inteligencia en Uruguay. Fue la primera en la historia de Uruguay. Eso ya habla de por sí casi que solo. El segundo elemento histórico es que hubo una condena de todo el sistema político. Y esto también es clave para mantener para sostener nuestra democracia. Por lo que decíamos hoy, si acá, mañana, esto pasó en la justicia, ¿no? Si la justicia dice, bueno, los delitos acá ya prescribieron y bueno, y en realidad no se puede juzgar a nadie, es una de las posibilidades, tiene que haber siempre la condena desde el punto de vista social. La condena en el abajo. El que no permita este tipo de cosas. más allá de los aspectos jurídicos, más allá de los aspectos legales, de las interpretaciones que pueda haber desde el punto de vista constitucional. Esas prácticas que se dieron en democracia se dieron con recursos del Estado. O sea, esas prácticas ilegales se dieron con recursos del Estado. Esas prácticas se dieron no solamente con militares y policías, también participaron civiles, también participaron civiles. Lo que podríamos llamar en el barrio, en el Huelicha, en la esquina, en la de Cahuete, en el Buchón, la otra universidad tenía algunos agentes. Ahí había uno, ahí no me acuerdo si era el 18G, lo estoy diciendo de memoria, que era un funcionario de la universidad que fichaba a todos los compañeros de AFUR, por ejemplo. Un gremio que estaba en permanente contacto y vínculo con nosotros por la vía estudiantil. Lo mismo en los centros de estudiantes. Allí había algún estudiante que le planteaban crear una historia ficticia. El caso que me acuerdo es que el agente 49G, un estudiante de medicina, era militar, se vino a los altos ya a sus pavos. Capaz que lo conocés y todo. No lo hice. Pero, mirá, capaz que con todo esto lo sacá. vino de santo, era militar, le hicieron una historia ficticia en su documento donde inteligencia militar le dice, bueno, vos a partir de ahora te pasás a llamar fulano de tal y tenés que decirle que dejaste de ser militar porque, bueno, en realidad te pagabas muy poco y que ahora te vino el amor por la medicina, porque fue a estudiar medicina. Y su foco estaba puesto en detectar a militantes de izquierda en aire. Entonces, bueno, ponía en la lista de todas las personas, de todos los compañeros y las compañeras que así participaban. Pero no solo eso, y esto le va a to a la lucha contra la impunidad. El tipo iba a todas las asambleas donde los estudiantes de medicina discutían desde el punto de vista ético el papel de los psiquiatras, el papel de los doctores en las sesiones de tortura. O sea, el tipo registraba todo eso. ¿Por qué registraba todo eso? Porque evidentemente querían preparar una especie de operación de contraofensiva para evitar las sanciones de la facultad de medicina a aquellos que participaron asesorando, entre comillas, siendo parte de la tortura a personas en nuestro país. O sea, cometiendo delitos de deshumanidad. Pero había otros agentes que estaban, por ejemplo, en la Corte Electoral que ¿qué hacían? Bueno, Enrico de Razava firmó para el plebiscito del año del año 86 se votó la ley de causidad y en el año 89 fue el plebiscito si mal no recuerdo. Yo tenía cuatro años. Lo recuerdo de haberlo leído claramente. No por haberlo escribido. Enrico también. Entonces, ese funcionario o esos funcionarios de la Corte Electoral les pasaban toda la lista de los firmantes de todos los firmantes que fueron más de 600.000 en Uruguay. O sea, para ver la dimensión de lo que estamos hablando y esos tipos después, por ejemplo, aparece un informe en el año 2001 o sea, año 89 2001 donde los médicos militares o personal militar que estaba trabajando en el hospital militar y que iban a estar sujetos a un ascenso había una carpetita que decía no me acuerdo el título pero funcionario lista de ascenso o algo así en el hospital militar había una lista de 16, 17 más o menos que tenían al lado como característica negrita posible firmante para el plebiscito contra la ley de causidad. fíjense hasta donde sea la persecución incluso sobre personas que pertenecen a la fuerza armada porque están trabajando en un hospital militar incluso hay historias también que uno ha podido escuchar en estos días donde militares un caso de un militar de Artigas que vino a verme hace poco al despacho como no hay un documento no lo podés pero como es el caso como es el relato hay varios de militares que se fueron a anotar al cuartel como en el interior se caen compañeros del interior saben no bueno empiezan jugando en el cuadro de fútbol en el equipo y bueno y de repente se anotan ahí para como una forma de trabajo como una posibilidad como una salida y esta persona no lo dejaron ingresar porque el S2 el S2 el servicio de inteligencia digamos del ejército había informado que él firmó para el voto verde y que había participado en una reunión familiar donde se discutía este cómo trabajar de cara al privilito o sea entonces los efectos son concretos yo no sé qué pasó con estos funcionarios del hospital de Itap no sé qué efecto tuvo en su carrera funcional y lo cierto es que había una anotación al lado de ellos que habían votado o que habían firmado mejor dicho lo cual es gravísimo lo cual es gravísimo y nos tendríamos que preguntar por qué por qué inteligencia militar tiene que registrar este quién firmó o dejó de firmar para un derecho constitucional que tenemos todos los uruguayos este y así podría poner muchísimos ejemplos de elementos que están volcados en los informes y como acá hay muchos estudiantes y psicólogos estudiantes de psicología y psicólogos está bueno el nombre que le ponen a la gente de enlace ¿no? ¿cómo se llama la gente de enlace? es decir la persona que hace el contacto entre la agencia de inteligencia la dirección de inteligencia y el infiltrado esa persona se llama manipulador ¿por qué se llama manipulador? porque justamente es un tipo que no solamente le da la directiva de trabajo le dice vos conseguís esta información vos seguís esto sino que el tipo hace un estudio ese manipulador el agente de enlace hace un estudio exhaustivo sobre el manipulado sobre el informante sobre el agente conoce los gustos personales conoce su historia familiar conoce sus puntos débiles y eso lo utiliza la reunión en el encuentro el encuentro podía ser una llamada telefónica el encuentro podía ser en un bar en una esquina pero esa información jugaba a favor del manipulador porque la información personal es de mucha importancia de hecho por algo está protegida constitucionalmente está protegida en el derecho internacional y hasta los nombres dan miedo porque si uno dice pa ¿cuál es tu profesión? si le preguntan a ese militar y el novio dice manipulador estás al lado o sea desde el punto de vista simbólico de cómo eso impacta y esto es muy importante porque los efectos vuelvo a este y vuelta el manipulador por ejemplo sabía qué compañero qué compañera había tenido digamos una conducta complicada en la dictadura o sea por ejemplo en cárcel bajo la tortura y eso lo utilizaba fíjese el grado de cinismo de esa persona pero que no era una cuestión personal era institucional eso sabía cuál había sido el punto de quiebre de una persona por ejemplo entonces después lo intentaba eso utilizar no en todos los casos porque no le salía bien en todos los casos pero en algún caso en que ellos lograron infiltrar en dictadura después en democracia jugaban con esas cosas y así están los informes esto no lo estoy inventando yo es como figura ahí entonces el manipulador le va indicando a veces en la reunión entre agentes uno le va indicando al otro mirá que fulano trabajó con nosotros antes de la dictadura mirá que fulano hizo esto en dictadura o sea podés utilizar esta información a tu favor para apretar al tipo y lograr que siga pasando información porque el objetivo de eso no es entablar un diálogo de amistad el objetivo de eso es que siga operativo es decir que siga cumpliendo con la directiva que le pone inteligencia militar y que al mismo tiempo les pase la información que para eso es relevante y bueno el objetivo de búsqueda dependía de cada situación y de cada lugar el objetivo de búsqueda en un momento muy importante fue todo lo que pasaba acá en el voto verde en otro momento fue toda la denuncia que se hacía en materia de derechos humanos en otro momento fue cómo se organizaba sindicalmente un gremio en otro momento fue cómo se organizaban estudiantes de un liceo y bueno y ahí querían captar toda toda esa información para ir terminando ¿no sé cuántos minutos voy? 25 yo dije 29 para ir terminando este yo creo que que la principal este virtud virtud de este trabajo fue primero romper con la lógica que instala que instala el propio pionaje o sea el miedo a conocer lo que había adentro del archivo si ustedes repasan el debate previo a la conformación de la investigadora van a ver cómo el tema central era el miedo el miedo a qué podía llegar a haber dentro de un archivo de inteligencia y sí dentro de un archivo de inteligencia hay mucha verdad y puede haber mucha mentira porque el propio archivo puede ser una operación en sí misma no sé yo quiero hacer prisa a un compañero o una compañera y bueno voy a inventar cosas y tengo el poder pero también hay muchas verdades por eso la comisión investigadora trabajó sobre el método sobre el método del trabajo del espionaje militar y policial y no tanto sobre lo que dicen de las víctimas porque lo que dicen sobre las víctimas es lo que dicen ellos los militares y los policías sobre un compañero o sobre una compañera yo no voy a tomar eso como una verdad pero sí me interesa desde el punto de vista histórico desde el punto de vista instrumental analizar cómo hacían para hacerse la información analizar los objetivos las razones operativas de por qué desarrollaron este tipo de tareas y el aspecto central y con esto termino para mí la victoria más grande que se dio desde el punto de vista parlamentario es que todos los partidos políticos reconocieron que el objetivo principal del espionaje en democracia fue frenar los procesos de verdad y justicia o sea esto es una victoria de la verdad histórica porque los que tengan ganas pueden repasar el debate hace dos meses público sobre este tema y van a ver como decir no el espionaje no existió el espionaje no existía nada esos fueron un par ahí que siguieron nostálgicos y eso no pasó lo negaron lo negaron pero fue tanta la prueba que colocamos encima de la mesa 3 millones de microfilmaciones 3 millones de microfilmaciones que no pudieron decir nada ni pido entonces creo que ahí está la principal victoria la principal victoria es haber revelado que los servicios de inteligencia es decir un poder del Estado en este caso dependiente del poder ejecutivo formando integrado las fuerzas armadas o la policía desplegaron un accionario ilegal para frenar los procesos de la justicia y para prorrogar la impunidad ese fue el objetivo muchas gracias aplausos ya hablaste 7 segundos seguimos con Valdemar así está bien bueno muchas gracias por la invitación también fui estudiante de psicología pero en época prehistórica casi una facultad de la humanidad y ciencias ya en dictó el propuesto hoy son tres facultades de lo que era aquello qué complicado hablar después de Germán me pasó lo mismo cuando Gerardo me pasó lo mismo cuando lanzamos la campaña por el voto Rosado que tuve que hablar con el negro que lanzamos así me ha tocado la difícil haciendo bueno si bien soy integrante de la directiva de Crisol vicepresidente de Crisol de la asociación de expreso político acá voy a hablar a título individual digamos todo lo que digo es posición mía porque de estos temas Crisol si bien está al tanto todo esto no ha tomado por decirlo no ha discutido no ha debatido este tema y la verdad digamos el centro ha sido lo del archivo Garruti que aparece digamos vigilancia hasta el 2001 por lo menos desde el 85 al 2001 digamos la vigilancia en democracia pero los archivos Garruti eran tres mil setenta y seis rollos y lo que aparecieron fueron mil doscientos ¿no? una tercera parte un poquito más de los archivos incluso del cero al cien creo que no aparece nada a poco ¿no? si esto no aparece nada en esos archivos si falta muchísima cosa de esos archivos cuando cuando se llevaron ahí de lo que era el chior o el cale había otro armario después no se llevaron las cosas ¿no? este cuando apareció eso a José Navarrete dijo el lunes vamos el mismo general día porque dijo vamos hoy porque el lunes no están en los armarios ¿no? y digamos eso lo reconocen varios decía él lo que él mencionaba Herosa o Otero contra el millón de Otero que reconoce que había espionaje y el mismo José Díaz cuando asumió lo primero que hizo era la orden que no se vigilara más no sé si supongo que no le dieron pelota en eso no hay ninguna duda que la vigilancia siguió y más digamos viniendo del periodo de Sanguinetti Sanguinetti como dice Blixen fue uno sostiene que fue uno de los creadores del cuadro de la muerte ¿no? que no fue los Closacueva el paraguayo que vino a crear el cuadro de la muerte con Acosta y Lara con la milosera una gran cantidad de miembros del gobierno ¿no? estamos hablando de la época de fines de 60 de 70 de 1970 ¿no? este eso fue denunciado por tanto por Bardesio y además por Benítez y aparecen en los archivos de Estados Unidos ¿no? y el funcionamiento de los cuadros de la muerte acá ¿no? ya en ese periodo pero con Bardicelda con Luis Lazo la bruja Lazo que además era ingeniero civil era militar y era de sí ¿no? él bromeaba a veces decía que ya en el 71 teníamos en un pizarrón primero el MLN la tenía el ejército después el OPR después la agrupación Arroja después el PC todo por orden cómo iban a entrar a reprimir el ejército ¿no? con los servicios de inteligencia funcionando que es bueno lo que continuaron después yo recuerdo una vez que tuvo Lanchón argentino que era integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la OEA que decía siempre que se sale una democracia lo último en cambiar es la justicia y los servicios de inteligencia la justicia nunca se toca por lo general después de un golpe de Estado después que se recorra la democracia y los servicios de inteligencia tampoco ¿no? este el el archivo Castiglioni que fue otro que es parte o que es parte también de los archivos Barruti y los que recolectó Castiglioni lo sabían oficiales y le ofrecieron al gobierno progresista vigilar a Castiglioni dos oficiales se dedicaron a eso pero los quemaron del mismo ministerio y terminaron arruinando lo que eran las investigaciones y Castiglioni seguió trabajando con eso ¿no? y eso de la gente de los servicios como Ferro por ejemplo que era el servicio de inteligencia que estuvo operando como lo plantea el oso fue el mismo que coordinó cuando la traición de los vascos el que coordinó con los servicios españoles por eso tiene muy buenos amigos en España que vino bien de bien ahora para que arreglara una forma de que desapareciera estaba detenido el gobierno uruguayo sacó un informe que estaba detenido y el resultado ya no estaba más detenido ¿no? y personaje de la OCOA que aparece hasta 1993 informes de la OCOA que están varios informes en archivo aparecen de que la OCOA seguía operando y no es que que se equivoque alguno que puso con la OCOA que ahora están estudiando justo la parte de la OCOA ordenando los archivos esos y para mí hicieron aparecer cosas que quisieron que aparecieran porque cuando entramos por ejemplo en la Escuela de la Fuerza Aérea nos dieron todas cosas anteriores al 68 cajones llenos de papel viejo de cómo funcionaba un avión todo que no había nada ¿no? y en el Guay Solanza entraba si había olor a hipofiorito los archivos estaban prolijitos limpitos todo ¿no? este por lo cual hicieron grandes reputaciones también en este momento ¿no? este y esos mismos personajes de la dictadura continuaron Medina ministro de defensa Armando Méndez que fue uno de los personajes que estuvo en la Tación Florida en las negociaciones con el MLN en todo el Bonamorio Pérez fue director de aduana del gobierno de la calle ¿no? y esos personajes siguen ahí la vuelta estuvo en el homicidio de las muchachas de abril por ejemplo y siguen todos ahí ¿no? este yo no es decir yo mencionaba lo de el botón de la Tación Florida no quiero yo me agradecía el MLN ¿no? yo no sé qué se negoció ahí compañeros del MLN desconozco lo que se negoció ahí ¿no? este por eso este Armando Méndez fue uno de los principales que participó en todas las negociaciones ¿no? este con aquello en los ilícitos económicos a tal punto estábamos vigilados todos por ejemplo hay un compañero del MLN que comete que hace una rapiña y los milicos fueron al MLN a decir sabemos dónde está canta al lado díganle que se vaya ¿no? porque nos tenían muy bien vigilados sabían todo lo que se hacía en la vuelta incluso en la reunión de la dirección del MLN que aparecen varios informes de esa reunión una reunión de un grupo pequeño ¿no? supuestamente muy seguro este y más hoy que nos pueden vigilar con los aparatos el otro día decía Mayardi con este aparato aunque esté apagado que pueden vigilar igual ¿no? se pueden saber hay que sacarle la batería tenés que sacarle la batería y desarmar el teléfono más o menos pero ya a esta altura nos preocupa muy poco que escuchen lo que está pasando ¿no? cuando incluso cuando vino Tomás Borges al Uruguay fue panizolo de inteligencia hablar con el MLN cómo vigilar cómo hacer la seguridad de Tomás Borges ¿no? y y hay es decir uno conoce a esa gente de variador o de los servicios incluso que era así bueno ustedes en Crisol están vigilados súper vigilados ¿no? que hasta la anécdota que les cuento a veces cuando Joanet vino al Uruguay que andaba con dos de los servicios de inteligencia acompañándolos entró a Crisol entra los dos primero a mirar y dice esta es Catalina la gata y yo le digo no broma que está vigilada también está fichada Catalina ¿no? pero creo que nunca había entrado que solo esta es Catalina fue lo primero que dijo ¿no? este pero y y hay otra cosa ¿no? por ejemplo todo lo que ha sido amenazas con lo de la ley por ejemplo fue una aclara demostración que decía Gerardo ¿no? de son cosas para que se vea son amenazas son acciones intimidatorias para que sepa que están vigilando que te entran el diablo lo único que se llevaron fue un disco externo y no sé si mil doscientos pesos o una cosa así este y marcaron donde vivía cada uno a uno nomás le erraron por diez cuadras a uno nomás los integrantes leados ¿no? como para intimidar y decir te estamos vigilando sabemos dónde estás ¿no? o los amenazas del comando Bernays ¿no? y me comentaba alguien ahí me dice uno de los principales integrantes de ese comando Bernays es Marcelo Montaner y se me dio la curiosidad de ir a buscar a revisar y resulta que estaba de agregión militar en Estados Unidos en el periodo de las amenazas porque dicen que vino de Estados Unidos eso ¿no? este hoy creo que está acá allá este con antes es conocido militante de derecha hermano de la diputada este y lo de los militares como estudiantes hay un montón de casos el doctor Díaz Bajerdín también decía no un estudiante que había militar que un buen tipo amorín yo decía amorín me torturó a mí era el el juez sumariante que hasta ahí va a te torturaba al lado del tacho de la picana que hacía firmar igual sin sacarte la venga firmar acá este fueron que leyes fueron a meter los centros de estudio estudió medicina se recibió de médico además de militar Antonea me ha ponido una serie de preguntas y con eso me gochás marcho no salgo de lesarme no este un lado como impacta en el colectivo no este es sin duda una cosa que pesa mucho supongo que a muchos intimidan a otros quizás no pero todos sabemos que estamos bajo vigilancia no no es ningún misterio que todo lo que podamos hacer o hagamos llega sin duda la información de lo que hacemos como no lo vemos lo que hacemos y el otro día un compañero decía que ahora entiendo después de la charla que está en Grisol por qué me llevaron porque se le ocurrió comprar una camioneta del hermano del Mondelo del asesinado del otro Mondelo que como venía barata porque quería irse para ir venía barata la compró y marchó los vehículos vigilados son eso marchó enseguida y nuestros familiares por supuesto estuvieron siempre vigilados a los que iban o a los penales todos esos que sufrieron lo que fue el terrorismo del Estado los hijos esos hijos que no han sido reconocidos en ninguna ley ni siquiera mencionados todos los hijos que visitaron la presión político que visitaron las cárcel que sufrieron el terror que sufrieron el manoseo la violencia ni simbólicamente han sido mencionados los hijos y madres y hermanos si bien el memorial que hicimos que se hizo en el penal de libertad era para homenajear también a todos los familiares que tuvieron que visitar esas cárceles pero no son reconocidos en ningún lado este el como ese terrorismo continúa hay un continuismo para mí hasta la fecha del día de hoy yo lo menos el bicho económico seguir vigilando me enteré que hace un tiempo que el jefe de videovigilancia tiene mi mismo apellido ahora lo cambiamos que le dije ponía mi familiar a vigilar todavía decía bueno mejor que te vigiles y nosotros y eso para mí se continúa los servicios no se disordieron no se modificó nada seguimos estando ahí en la en la vigilia y todos los militares siguen siendo golpistas no solo los militares así como vieron civiles golpes golpes cívicos militares hoy siguen habiendo civiles que piden el golpe como el de Tacuarembó el presidente de la junta de Tacuarembó como han habido tantas de otras manifestaciones pidiendo la vuelta de los militares eso siempre está cuando tuvo Virgil ahora en Crisol charlando con ella y con Paula Berruti que es la uruguaya de su equipo decía Chile son tremendamente fascistas el 50% son pinochetistas del pueblo siguen a pinochet y acá hay porcentaje también digamos mínimo pero los hay civiles y militares porque las fuerzas armadas siguen prácticamente con la misma forma de con los mismos cursos yo no sé que se hayan modificado los cursos de formación de la oficialidad me acuerdo con nosotros planteamos el de Crisol que reclamamos cuando era alcalde como centro de memoria de derechos humanos para todas las organizaciones de derechos humanos Castellar era el subsecretario de ese momento y le encantó la idea de que después mandamos la oficialidad joven para que le den curso y Rosadilla prometió alcalde para las organizaciones sociales y después marchó las organizaciones sociales del país no tienen ninguna ningún sitio de memoria ningún centro de memoria existe el MUME pero es de la tendencia las organizaciones sociales no tienen como en Argentina que hay un montón de centros de memoria acá no sé ni con la función del frente se ha avanzado en eso no más bien se ha tirado y marco en el periodo de Pepe Mujica fue cuando menos se avanzó en derechos humanos no la ley reparatoria fueron en los gobiernos de Paparín y digo yo como que fui integrante del MLM no pero no hay ningún espacio de ningún centro de memoria en este país no hay sitios todos a iniciativa de la sociedad civil todos al gobierno no se le cayó ninguna idea de impulsar sitios de memoria ni leyes reparatorias porque la ley 18.596 que se dice reparatoria fue propuesta y impulsada por Trisol incluso la exposición de motivo fue escrita por Grisol tiene dos faltas que las copiaron recorte y pene las copiaron y tienen y mantienen dos faltas de ley que es lo que habla de la resolución 60 barra 147 de las Naciones Unidas cuando habla de restitución minimización rehabilitación satisfacción y garantía de no repetición se nos coló un dos y salió en la ley y pusimos mal la fecha en la ley y salió también en la ley era todo un proyecto de ley reparatoria la reparación integral pero después todo lo articulado no se condice con lo que es la resolución emotiva pero después empiezan los recortes no los no los no quedan exceptuados quedan exceptuados todas esas cosas eso digamos el autoritarismo eso como mencionaba después del 85 casos como el filtro casos como el codicente y donde se sigue victimizando la la protesta en muchos casos y además cuando se mantienen estos mismos sin sin quedar la justicia porque acá la justicia ha avanzado muy poco la la izquierda nunca le dio importancia al tema de la justicia un compañero que trabaja en el poder judiciano decía hace unos años atrás que blancos y colorados desfilaban todos los días ahí en la Suprema Corte mientras que dice el frente dice vi a dos venir una vez o dos cada uno yo sé que antes la justicia burguesa no nos interesa pero hoy cuando decimos la Suprema Corte de Justicia niega lo que son los delitos de esa humanidad pero todos los integrantes de la Suprema Corte fueron elegidos bajo gobierno del frente los cinco integrantes lamentablemente se eligen por negociación me lo decía misma Lucía Lucía que tuvieron que poner a chalar para que le votaran a Díaz chalar era lo más falso por el que participó por el poder judicial cuando estuvimos haciendo reuniones y era una zona una posición muy de extrema derecha digamos por eso a veces las negociaciones o te dejan que sea una mayoría hoy en la Suprema Corte que sostiene que los delitos no son delitos de esa humanidad con María Elena Martínez la esposa de Ope Pasqué aunque ella es blanca de origen es de lo más retrógrado de hecho con la misma Virgen que tuvo reunión con ella eso es lamentable la posición que tiene la Virgen que es la representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para el cono sur para América a menos Colombia María Elena Martínez Rosso con Turel y con Cheriak conforma una mayoría que tienen posiciones bastante retrógradas como lo decimos cuando todo en la región avanza para juzgarlo como el lito de esa humanidad acá en Uruguay seguimos contra pelo y vemos que no hay señales de parte del gobierno para que se modifique la cosa porque no hay que eso de los poderes independientes eso no me lo creo porque en Argentina cambió el gobierno y cambió la dictación de la justicia los militares que tenían muchos que tenían perpetua bueno en su casa acá veinte procesados diez en este momento quedan varios disfrutando de su casa como Gavasso en el parque en Miramar en la calle García Lorca vaya esta ironía y Rama en la calle Nalcahuano en Piriafo y está a cuatro cuadras de la playa todos Bardesio en la casa Blanco en la casa Araujo nunca estuvo a casa Rama nunca no tuvo ningún día preso estuvo siempre en el hospital militar cuando estuvo hospital militar que tenía una una especie de suite presidencial donde estaba Gavasso contaba a ver porque cuando iba a verlo para la entrevista del libro que estaba haciendo que lo recibía en Bata todo en una oficina donde estaba ¿no? y después estaba por problema de salud supuestamente y el otro se lo vio muy sonriente ¿no? pero tiene amigos en la justicia ¿no? gesto de uno de los jueces que lo ha mandado para casa varios de ellos y no hay señales del gobierno para modificar esas cosas ¿no? porque las señales también juegan ¿no? porque los jueces son personas seres humanos aunque no aparezcan algunos pero lo son por eso hay una necesidad de cambiar muchas cosas ¿no? porque en el Ministerio del Interior cuando estaba ya días Graciela Fulco trabajaba ahí y me decía acá nuevo somos cinco personas lo más sigue haciendo todo lo que estaba antes ¿no? todo de antes ¿no? el ministro su secretario director y otras cosas más algunos más condenar un continuismo ella misma lo veía de adentro ¿no? continúa y los servicios nunca fueron tocados por eso siguen la vigilancia y no veo que que vaya modificar nada de esto ¿no? este y lo que yo decía de esos de toda esa secuela que dejó el terrorismo del Estado ¿no? que lo analiza muy bien Ricardo Helena es profesor el doctor Ricardo Helena en la secuela que hasta la tercera generación por lo menos tercera o más en base a estudios que se han hecho en Europa sobre la segunda guerra y las guerras anteriores él hizo unas investigaciones acá con la doctora Jaure y plantea la mayor tasa de morbo y mortalidad para quienes sufrieron siempre por la de tortura y eso quedó demostrado con la cantidad de compañeros que yo decía me acuerdo que argumentar en la comisión del Senado cuando se iba a aprobar la primera ley reparatoria de 18.033 de 8 puntos que no estábamos de acuerdo con la ley que iban a sacar me tocó argumentar en 2 de la edad para que tuviéramos a derecho y el tiempo de prisión y recuerdo que ponía el ejemplo que tiempo de prisión no podías precisar de mucho digo porque Roslick estuvo en 2 días lo mataron y a veces lo sufrieron de un día para que enloqueciera algo dejaran secuelas que son secuelas de por vida en todo eso quedó mucho daño y se sigue repitiendo mucho esas cosas quedaron secuelas secuelas que secuelan por eso esperábamos yo al menos esperaba más cuando asumió el gobierno progresista incluso esperaba que lo dara de ley la sociedad por eso después tuvimos que salir a ajustar firmas esa campaña mientras que los servicios siguieron operando bueno muchísimas gracias